que volví a Fiverr. Sí señor, acabo de volver a Fiverr. Hola artistas y bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a hacer un video después de tanto tiempo, creo que ya vamos más de un mes sin subir un video al canal, espero me discúlpenme, perdonen, pero han pasado muchas cosas en mi vida y pues he tratado de organizarme y pues la idea es seguir subiendo videos al canal, pero al parecer no va a ser posible hacerlo tan seguido como antes que veníamos haciendo de tres videos a la semana, sino que va a ser un poco más pausado intentando hacer videos un poco de más alta calidad, pero con tiempos más largos de una semana, 15 días, etcétera, etcétera. Y pues hoy les voy a hacer un video mostrándoles que volví a Fiverr. Eso no me lo esperaba. Sí señor, acabo de volver a Fiverr. Me fui de vacaciones de Fiverr porque estaba trabajando en algunas otras cosas que tiene que ver con lo que no he estado haciendo tantos videos recurrentemente y pues al estar trabajando en otros proyectos con otros clientes y haciendo otro tipo de trabajos, pues sencillamente no le dedicaba tiempo a Fiverr. Así que lo puse en pausa, puse unas vacaciones y pues hoy volvimos. Si quieres saber qué sucede o qué sucedió después de haber vuelto cinco meses después del último pedido que me hicieron, quédate en este video. Artista, antes de empezar, yo sé que es mucho pedir, pero dale like, suscríbete y clic a la campanita y no te pierdas ninguno de los nuevos videos que vendrán en este canal. Ya somos más de 7200 suscriptores. Muchísimas gracias a las personas que se siguen y siguen suscribiendo. Si ya hicieron todo esto de darle like, suscribirte y darle clic a la campanita, empecemos con el video. Bueno, básicamente después de cinco meses de haberme ido de Fiverr, acabo de volver. Acabo de volver a Fiverr, acabo de quitar las vacaciones y me he dado cuenta de múltiples cosas. Lo primero que me he dado cuenta es que tengo el perfil bastante, bastante retrasado. Todas mis portadas están muy anticuadas ya, ya son tiempo de cambiarlas y esto lo vamos a hacer en videos posteriores para mostrarles cómo cambio cada una de las portadas y también para que vean cómo cambio todo el contenido de un gui. Ahora, apenas volví, apenas volví, sí me escribió un cliente antiguo, un cliente con el que ya había trabajado, habíamos realizado una serie de personajes donde nos había ido muy, muy, muy bien con este cliente. Es más, creo que los pedidos fueron bastante altos, pedidos de 500 dólares, entonces pues volvió y quiere pues que siga trabajando en su proyecto de videojuego. Algo que yo dije, bueno, apenas me vine de vacaciones, apenas entré, boom, enseguida volvieron los clientes. Pero fue el único que me escribió desde hace ya una semana que volví. Entonces lo que pienso y creo y es obvio es que ya las portadas están un poco obsoletas y ya el contenido como tal del geek también, debo reajustarlo todo y volver casi desde el principio. Pueden ver aquí que el último pedido fue hace cinco meses, fue bastante, bastante, bastante y todavía conservamos el level 2. Miren que el nivel de creador todavía lo conservamos porque al irte de vacaciones no afecta el que te escriban y tú no les respondas a las personas. Entonces, como puedes ver acá, estos son todos mis geeks y los últimos siete días desde que abrí el perfil de nuevo, pues ya empezaron a subir esas impresiones, los clics y nos podemos dar cuenta que hay muchos clics en mi geek estrella, por decirlo de alguna manera, que es el de diseño de personajes, pero también hay muchos clics en el de diseño de mechas, el diseño de robots. Entonces pues ya puedo ver que estas portadas siguen funcionando de alguna manera y el contenido también, entonces pues las configuraciones que le voy a hacer no van a ser tan estrictas. En cambio acá, pues las otros, los otros geeks, sí debo hacerles configuraciones casi que de 180 grados de la noche a la mañana para ver qué tal, cómo funcionan. Otra cosa que voy a hacer es pues que voy a agregar todos los nuevos clientes con los que he trabajado, que sean de importancia para que pues me traigan muchos más clientes de afuera y también voy a agregar más cosas al portafolio. Así para que lleguen nuevos clientes. Y también creo que voy a volver a tomar el examen de inglés que ya está un poco viejito. Entonces artista, pues de lo nuevo es que también me motilé, me cambié el cabello. Entonces también vamos a cambiar el logo. Ah, no, por acá. También vamos a cambiar el logo porque en el logo estoy peinado con el pelo largo. Y pues de la llegada a Fiverr no me sorprendió mucho que no vinieran clientes tantos y me escribieran, me pareció algo normal porque en realidad he durado mucho tiempo fuera de Fiverr y no he actualizado mi Geek. Así que es algo completamente normal. Así que voy a hacer el proceso de actualización de los Geek y prácticamente es como si fuese nuevo dentro de la plataforma. Entonces si eres tú una persona que apenas está empezando en la plataforma de Fiverr, te va a venir de mucha ayuda los nuevos videos que vamos a ir sacando para que te guíes de cómo realizar tu Geek para tener tus nuevos clientes. Y cada contacto que tenga con un nuevo cliente también lo voy a compartir para que veas cómo es el proceso de hablarle a un cliente hasta llegar al punto de empezar un proyecto con el mismo cliente y también esa negociación que es tan importante para ver cuánto tiempo va a durar el proyecto, cuánto vamos a cobrar, de qué va a tratar el proyecto, etcétera, etcétera. Artista, muchas gracias por estar en este video. Ha sido un video bastante corto, pero es un video informativo, un video de actualización. Espero te haya gustado. Espero que me sigas apoyando dentro del canal, que vamos a seguir sacando videos sobre Fiverr. Entonces cualquier cosa déjamelo en los comentarios. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!